Música Que dicha es tenerte a ti, mi cielo Sintiendo tu corazón aquí Bebiendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar, pebrí Hay gente que de dolor se muere Celosos por carecer de amor ¿Qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Música Que dicha es tenerte a ti, mi cielo Sintiendo tu corazón aquí Bebiendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar, pebrí Hay gente que de dolor se muere Celosos por carecer de amor ¿Qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Música 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 Música